¿Cómo le pareció? Sabroso, señores ¿Cuántos kilómetros ya? 47.58 Así es que es bonito entrenar Promedio 23 Máximo a 56 Promedio 23 bueno, con esta subida Además que lo contabilizáis De la casa, además que no hemos bajado Máximo a 56 Calorías 979 Eso es tan alto Desayuno, almuerzo y comer